La Iglesia Católica Colombiana y el Gobierno Nacional acordaron los protocolos para la reapertura gradual de los templos, que podría darse la próxima semana si se aprueba un plan piloto que se pondrá en marcha en las próximas horas. Este anuncio se dio luego del llamado que hizo el Obispo de Belluparo, Óscar José Vélez Isaza, al presidente de la República, Iván Duque, al cuestionarlo por mantener los templos cerrados. Este plan piloto se dará en la parroquia de Salamina Caldas, que deberá cumplir con todas las normas de bioseguridad dispuestas por las autoridades sanitarias. El padre Jorge Bustamante, director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal Colombiana, dijo que se pidió a la directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior tener presentes las experiencias de Neire y Espinal, donde los párrocos abrieron sus iglesias con el aval de los alcaldes locales. Se presentó un protocolo marco para aplicarse en todas las parroquias del país. Fue retroalimentado por los ministerios de Salud, Comercio y del Interior, reajustado de acuerdo a las observaciones que se hicieron, y se presentó nuevamente para su valoración, informó el padre Bustamante. A Cotoque, en el transcurso de las próximas horas, espera la respuesta con el aval del protocolo para implementar este plan piloto en Salamina Caldas, el cual incluye la manera para la comunicación, normas de bioseguridad y aforo. Serían tres días de prueba. Las autoridades competentes tendrán sus ojos puestos para verificar que se implante lo escrito, y una vez se pueda valorar la pertinencia y eficacia, nos darían el aval para hacer la repertura progresiva de los templos, y se iniciaría por los municipios no COVID, recalcó el vocero de la Iglesia Católica. Señaló que los protocolos incluyen distanciamiento de dos metros entre cada persona en el lugar donde estén ubicados, desinfección del templo antes y después de la celebración litúrgica, uso de alcohol en las manos al comienzo y al terminar la misa, protección personal como el tapabocas, y otras normas de acuerdo a la especificidad de la Iglesia Católica. Por ejemplo, se suprime el rito de paz con la mano por un gesto que no tenga que implicar el contacto físico o la cercanía a las personas, explicó el sacerdote. El padre Jorge Bustamante, director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal Colombiana, se mostró confiado en que con el aval del gobierno nacional, se pueda reiniciar la reapertura gradual de las iglesias católicas a partir del lunes 8 de junio. Indicó que en Colombia hay alrededor de 7.000 templos públicos y de comunidades católicas, los cuales esperan abrir sus puertas lo más pronto posible.